En una acción coordinada de la Secretaría de Salud y el Grupo de Coordinación Operativa se clausuraron nueve rastros clandestinos donde la carne que se distribuía a restaurantes y taquerías era de caballo, cuatro corresponden al municipio de Matamoros, cuatro a Francisco Moadero y el más reciente a la ciudad de Saltillo. El Secretario de Salud ordenó a través de la jurisdicción sanitaria número 8, que es la de Saltillo, hacer acciones inmediatas para verificar principalmente algunos restaurantes y taquerías quienes pudieran haber distribuido esta carne. Entonces la jurisdicción inició hoy ese operativo. Yo creo que en esta semana tendremos los primeros resultados de esta investigación. Y también se entabló comunicación directa a través del área jurídica de la Secretaría con la Procuraduría del Estado para ver en qué medida avanzan las declaraciones de las personas que fueron detenidas, pues para ver si ellos tienen algún dato más específico y actuar en consecuencia. Añadió que no existen dudas de que eran caballos los que se sacrificaban en el rastro clandestino de Saltillo. En el lugar se encontraron osamentas de caballo, se encontraron animales que eran algunos caballos y sí, sí se comprobó que era carne de caballo. En este rastro que se encuentra precisamente rumbo a la carretera Monclova, aproximadamente en el kilómetro 10. Expresó que la preocupación de la Secretaría de Salud no es que se consuma carne de caballo, que no es dañina para la salud, sino los procedimientos antihigiénicos con que operaban los rastros. Por lo que recomendó a la población adquirir carne en lugares bien establecidos cuyos productos cuenten con el certificado TIF. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.